Mi corazón, un besoño de Dios Sin olvidar nuestra felicidad Mi corazón, un besoño de Dios Sin olvidar nuestra felicidad Mi corazón, un besoño de Dios Sin olvidar nuestra felicidad Mi corazón, un besoño de Dios Sin olvidar nuestra felicidad Un saludo ahí para mis primos Mi corazón, un besoño de Dios Mi corazón, un besoño de Dios Por eso mi vida Mi corazón, un besoño de Dios Mi corazón, un besoño de Dios Mi corazón, un besoño de Dios Mi corazón, un besoño de Dios